No hay justicia en este juego Nadie gana sin sufrir Corazones algo ineptos Buscan almas que seguir Construyen vidas que fingir Y ahora cuesta confesar Que este lienzo por cubrir Lo pinté con tintas rotas Tan obsesas por sufrir Soñé un mundo sin cabeza Y empecé a morir por ti Y ese amor que no escuchará No pasa nada, lo repetimos otra vez No hay justicia en este juego Nadie gana sin sufrir Corazones algo ineptos Buscan almas que seguir Construyen vidas que fingir Oye tío, por favor ¿Vamos a tratar un poquito? Venga, va No hay justicia en este juego 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 Se pone muy raro a veces Ayer no hablamos en todo en ensayo No sé, le he notado un poco despistado estos días No pasa nada Si con que grabemos una completa sin pausas Puede valer Sí Oye, me das tu móvil y así hablamos del videoquip Claro Apunta Seis, cinco, cuatro Diez, cinco, cuatro Nueve, cinco Vale Si quieres volvemos y... Sí, vale Toma, ¿estás bien? Sí, está bien Quería decirte muchas gracias Por dejarme formar parte de todo esto Me hacía mucha ilusión grabar con el grupo Y me lo estoy pasando genial Tienes unos amigos muy majos Y... Dani, el guitarrista Es muy gracioso Gracias Tom No sabes lo que estás haciendo De igual que la escondas La van a encontrar Yo estuve contigo todo el rato Y nunca sospechaste La encontrarán y la violarán ¡Hasta que esa sangre! Como debería haber hecho yo Eres una cucaracha Una miserable cucaracha Y si sigues escarbando la mierda La utilizarán para torturarte La meterán en el bicho Y lugarán a por ti No puedes hacer nada Te encontrarán Y te mantendrán vivo Para ver cómo la desangrarán Y la rellenan de nosotros Luego, luego te matarán Sabemos lo que piensas Si sigues escarbando Te usaremos para limpiar Los restos de Amaya Y haremos que te los comas ¡Los que no soy putre! ¡Cállate! ¡Estaremos a sufrir! ¡Cállate! ¡Cállate! Y después obligarán a la chica A comérselo ¡Cacho, cacho! ¡Cabrón, maldito hijo de puta! Dime quiénes son ¿Dónde están? Por favor Si no me lo dices Te voy a... Te abriré Y te sacaré de ahí Para que te coman los pájaros ¿Quiénes son esos malditos bichos? ¿Cómo puedo? No importa lo que hagas ¿Cómo podemos salir a Amaya? Y yo de aquí Ayúdame Primero vendrán a por ti Para que les digas dónde está Amaya Sufrirás Primero vendrán ¡Vamos! ¡Vamos! Si no me dices cómo se ir de aquí con ella Te sacaré del cuerpo Aunque tenga que vaciarlo entero Cuando estés fuera y grites Te aplastaré mierda Amaya y yo saldremos con tu ayuda sin ella Cucaracha asquerosa Vas a sufrir como no te imaginas Te obligarán a cortarte los huevos Mientras escuchas cómo rías Mientras escuchas cómo rías El cadáver Perdón, lo hemos traído también al ayuntamiento ¿Sigue Carlos ahí en el cuartel? Vale, bueno, lo esperaremos aquí, sí Sí, sí, creo que está seguro No creo que haya problema Un abogado Bueno, cuando venga Carlos lo solucionamos Sí Adiós, gracias Dejadme, dejadme joder El día está despierto Te llaman Tom, ¿verdad? Te llaman Tom, ¿verdad? Por favor Tom Por favor Solo quiero que me digas dónde está mi hija ¿Vale? Solo eso, de verdad Antes de ayer sé que estuvisteis grabando un videoclip ¿Sabes dónde está mi hija Tom? Por favor mírame Estuviste con ella anoche Ayúdame Tom, te lo ruego Está bien Dios Mira a mí a los ojos y dime que mi hija está bien Es mi hija Tom, te lo suplico Sé que sois amigos desde niños Si la quieres hazlo por ella Dime dónde está No ¡Qué cabrón! Déjale, déjale, vale Vale, vale, vamos No va a decirnos nada Está como ido Pero está bien Madre mía, no sé cómo Él nunca va Tú eres un chico tranquilo Es un buen chico Eso puede ser Tranquila No te preocupes, está bien Entonces ¿Esperamos a que llegue El guardia civil amigo tuyo O O seguimos intentando? Yo quiero hablar con él No creo que sea una buena idea Por favor ¡Mamá! ¡A mi madre no, cabrón! ¡A mi madre no! Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te han encontrado? ¿A qué te refieres, cariño? ¿Qué quieres decir? A los bichos A ellos Nada Ella siempre lleva el móvil Se la habrá cuando la quería O se lo quitaría simplemente Quieren convertirla en una de ellos Para torturarme Se aprovecharán de nuestra relación Y... ¿Qué ha pasado? Nos ha dicho un niño Que ha visto cómo os llevaba A esa toma de alentamiento No, nada A Tom, que no se encontraba bien ¿Sabéis si Tom ha dicho algo de Dani? Se quedaba una noche ensayando en la sala Pero no me ha cogido el teléfono Toda la noche ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ángel, dime ahora mismo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo siento Me encontramos con Tom en el bosque No pudimos hacer nada Cuando llegamos ya... ¿Y dónde está Cielo? ¿Tú también, maldita zorra? ¡Cabrales! ¡A mi madre también! No, tú ya no eres mi madre ¡Tú ya no eres nada! ¡Jamás! 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 ¡Ya habéis salido la vida! ¡Para ella no la tendréis nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! Cucaracha repugnante Se lo he contado todo Van a ir ahora mismo a meterle el bicho Y a ti, cacho de carne Te conservarán aquí hasta que Maya venga Y ella misma te arranque las entrañas a mordiscos Van a violarla, Tom Ya es tarde Vas a formar parte de nosotros Y te machicará el corazón Se beberá tu sangre Te comerá los recuerdos Quemará tu alma y jugará con ella hasta que estés vacío Solo piel y huesos Una cáscara sin voz ni nada que reclamar Te convertirás como ella Y vagarás por la tira revolcándote en tus desechos Tom? Amaya Amaya pequeña, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Desde dónde llamas? Lo siento Lo siento mucho Han ido a por ti Y no puedo hacer nada ¿Sufriréis? Cerré la puerta para que no pudieran entrar Me han encontrado Y saben dónde estás Perdóname Se meterán tus sesos y escupirán veneno cada día ¡Cállate! ¿Qué pasa? Me estás asustando Prométeme Que antes de que llegue Te suicidarás ¿De qué hablas? Tom, tú me has ido aquí Tom, Tom, Tom Tom, por favor, sáltame de aquí Tom, Tom Escúchame Estás perdido La culpa sufrirá ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! ¡Por favor! Tom, toqueme de aquí ¡Ayuda, por favor! ¡Cállate! El miedo El horror ¡El horror! ¡Tom! Le dejó un móvil Le dejó un móvil Peña, ¿cómo está? Es el móvil Llama ya Llama a las chicas ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Es que no me aguda Sí, bueno Creo que es Es como una nace ¿Qué más? Está un poco oscuro No sé, papá Sácame de aquí, por favor Pero no importa Que respires santo Y que no te agobies Mira, dime lo que ves a toda la vez No sé Vale Voy a ver Hay... 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 Grano O avena He oído un caballo Un caballo Sí Es un caballo Hola, bonito Hola, precioso Papá, es una cuadra ¿Una cuadra? Ya sé Íbamos mucho de pequeños ¿Te acuerdas, don? Sí El caserío Las cuadras Ya vamos Ya sabemos dónde estás Vamos enseguida Tú te vienes con nosotros Vamos Tú acompañas a la madre de Tom Volvemos enseguida Si llega la Guardia Civil Le contáis lo que ha pasado, ¿vale? Venga Tened cuidado Y no abráis la puerta a nadie Hasta que volvamos nosotros O venga la Guardia Civil Hasta ahora ¡Me cagla, joder! ¡Cabrones de guarda en paz, joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder en paz! Se acabó, Tom Te lo dije ¡Joder en paz! Pero no te preocupes No vas a morir Solo permanecerás aquí Como una cucaracha arrinconada Te conservarán para masticarte despacio La traerán pronto Y sentirás el terror El terror El terror, Tom No puedes escapar Seguro que está corriendo Está lejos Seguro que no la coge Vamos, te lo contaré todo en el camino Lo siento tanto, pequeña No pude escapar Yo solo quería estar contigo Te quiero, Tom 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 Buscan almas que seguir, construyen vidas que fingir Y ahora cuesta confesar que este lienzo por cubrir Lo pinté con tintas rotas, tan obsesas por sufrir Soñé un mundo sin cabeza y empecé a morir por ti Y ese amor que no escuchaba, voces de un final feliz